¡Suscríbete al canal! Mi nuevo canal ya estoy buscando, seguro ya me están viendo, pero vamos a presentar. Si me alcanzo a ver, ¿ahí me veo? Sí, ahí sí. Estas siempre son mis áreas favoritas, porque son como el área maker y el área creativa, lo que a mí me gusta, ya saben, ya estamos. Hicimos un taller, hice el taller que puse ahí en tutorial, y nos fue muy bien. ¿Por qué siento que es el lugar donde puedo ser yo, donde puedo creer, buscar cosas, crear, donde la verdad es un mundo muy, muy lindo, y es un mundo muy inspiracional también, pero también muy divertido, de repente dices, ¡ay qué nerd está esto! De repente hay cosas que yo la verdad no entiendo nada, pero siempre es bueno venir a aprender y siempre es bueno venir a estas cosas para saber qué está pasando, lo importante es qué está pasando hoy y qué se está haciendo para estar al día. Bueno, ¿ustedes la conocen como Dama G? Hola. Y es mi amiga de la infancia. De la infancia, sí. Muy de la infancia, ¿verdad? Le damos besos cuando empezamos a compartir nuestros más últimos secretos. ¿Qué tiene? Que nos platique Dama G, ¿qué viene a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hasta en este momento yo vengo representando a Gigabyte, la línea Oros, la línea gaming, y también vengo como partner de Twitch. Ven, es muy famosa, mi amiga. Les presento a Hanna. Hola. En la vida real. Vamos a hacer un panel y me ha costado mucho, pero mucho, pero mucho encontrarla. Me han dado como loca. Como loca. Como loca. Si ven como mis amigas son famosas, o sea, les piden postos por todos lados. Las amigas, las vacas. Y están haciendo un posto para ganarse cosas. Y están haciendo un posto para ganar contigo. ¡kum baraja! Gracias por ver el video.